¿Qué es el coaching para tiendas? El coaching tiene que ver con conseguir resultados extraordinarios, sin precedentes, acompañar a las personas hacia su mejor nivel. Entonces, retail coaching, que es el coaching para el sector de las tiendas, pues tiene que ver con acompañar a las personas dentro del sector tiendas hacia su mejor nivel.